Y con un concierto navideño, el Coro Nacional rindió homenaje a los 95 años de fundación de la Orquesta Sinfónica de El Salvador. El evento se realizó en la Gran Sala del Teatro Nacional, donde cientos de capitalinos pudieron disfrutar de una noche llena de música. Un patrimonio cultural vivo de nuestra nación. Estamos celebrándolo con un concierto abierto al público, gratuito. La población generalmente acude a estos conciertos, llenamos los teatros. La Orquesta Sinfónica realiza cerca de 36 conciertos por año. La Secretaría de Cultura de la Presidencia destacó la importancia que ha tenido a lo largo de su existencia la Orquesta Sinfónica, la cual forma parte del patrimonio de los salvadoreños.